Hola, ¿qué tal amigos de Síntesis Televisión? Mi nombre es Mara Argueta y a continuación le presento la información más importante generada hasta el momento. En el Honorable Congreso del Estado de Chiapas se llevó a cabo la inauguración del taller Presupuestos Públicos con Perspectiva de Género, organizado por la iniciativa SUMA ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas y la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. El objetivo de mencionado taller es trabajar con programas dirigidos a las mujeres, así aseguró la diputada Alejandra Soriano, presidenta de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso del Estado. Programas que vayan dirigidos a las mujeres, ya que en Chiapas hay condiciones de desigualdad y que lo que intentamos a través de este trabajo es visibilizar que existen estas desigualdades en los diversos ámbitos de la vida social del Estado, pero que no nada más lo visibilicemos, sino que busquemos las herramientas adecuadas para abatir justamente las desigualdades en cada uno de los rubros social, económico, laboral. Ya que los presupuestos públicos con perspectiva de género realizan la función de consolidar sociedades justas e igualitarias, la diputada aseguró la necesidad de hacer políticas públicas que abatan los índices de marginación, pobreza y de desarrollo humano en el Estado, así como de eliminar las brechas del desarrollo de género. Alejandra Soriano aseguró que la atención de las mujeres debe de ser actividad de todas las instituciones, como las secretarías y el Poder Judicial, a quienes se les debe etiquetar recursos específicos para impartir justicia a favor de las mujeres. Con información de Mara Argueta e imágenes de Ulises Sobrino para Sintesis Televisión, Tana Estrada. Esta fue la información más importante generada hasta el momento. Les recuerdo visitar nuestra página de internet y adquirir nuestro semanario en los puntos más importantes de la capital. Con imágenes de Ulises Sobrino para Sintesis Televisión, Mara Argueta. ¡Gracias!